Esta vez nos dejamos venir con Toncho Pilatos Para los músicos este 22 y para los no músicos también Esta vez Toncho Pilatos, Ángel Vargas en control y dirección Marocaro Maroto, Mario Lucifer en el evento de Perla Ok, Toncho Pilatos y Perla Banda Toncho Pilatos con ustedes, Banda Radio Fénix Total, Día del Músico No te despegues, Marocaro Maroto, Mario Lucifer, Ángel Vargas, Radio Fénix Total La estación número uno de Planeta con Toncho Pilatos, Chido Banda Con un brazo para la Nación de la Nación de la Nación de la Nación de las Náñez De seguida, vamos a seguir A la Nación de la Nación de la Nación de la Nación de losadores ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!